Papá, ¿algoo? ¿Sí, chiquitos? ¿Sí, chiquitos? ¿Algoo? ¿Algoo? ¿Algoo papá? ¿Qué bonito, chiquitos? ¿Qué bonito? ¿Tiquitos no te gusta, no? ¿Papá? ¿No, chiquitos no te gusta, chiquitos? ¿Se le gusta, agúo? ¿Para qué yo no te quiero? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, chiquitos! ¿Por qué está gritando, niño? ¿Qué bonito, chiquitos? ¿Qué pasó? ¿Algoo? ¿Algoo papá? ¿Sí, chiquitos? ¿Sí, chiquitos? ¿Qué bonito, chiquitos? ¿Qué bonito, chiquitos? ¿Algoo papá? ¿Qué bonito, chiquitos? ¿Y la cabeza? ¿Qué bonito, chiquitos? ¡Qué bonito! ¿Sí, chiquitos, chiquitos? No. ¿No te gusta, chiquitos? ¿No te gusta, chiquitos? ¿No te gusta, chiquitos? ¿No te gusta? ¿O lo que qu sheeto tiene? ¿Puedes hastaciarlo? ¡Blegales, baleales! ¡Blegales, baleales! ¡Blegales, baleales! ¡Blegales, baleales! ¡Blegales, baleales!